¿Por qué no vivo sin tu amor, sin tus caricias, sin tu voz? ¿Por qué me duele despertar, sola en la casa si no estás? Siempre esperando si vendrás, imaginando dónde estás ¿Quién en tus brazos mimará? ¿Quién a tu lado dormirá? ¿Por qué no vivo sin tu amor? Tantos recuerdos tengo hoy En ese cuarto donde ayer, nos confundimos piel a piel Yo que no vivo sin tu amor, quiero tu cuerpo acariciar Quiero que vuelvas como ayer, estoy cansada de llorar Por favor, me siento sola, solo quisiera yo saber Si aún me añoras, pues solamente quiero un poco De felicidad, yo no te puedo, no te puedo olvidar ¿Por qué no vivo sin tu amor? Tantos recuerdos tengo hoy En ese cuarto donde ayer, nos confundimos piel a piel Yo que no vivo sin tu amor, quiero tu cuerpo acariciar Quiero que vuelvas como ayer, estoy cansada de llorar Por favor, me siento sola, solo quisiera yo saber Si aún me añoras, pues solamente quiero un poco De felicidad, yo no te puedo, no te puedo olvidar Con sabor y sentimiento ¡Lideraz! Perdóname, perdóname amor, soy una tonta Perdóname, no ves que tiemblo amor, estoy llorando Me fui con él, porque pensé que tú ya no me amabas Más debes de saber que aún estando con él, yo te pensaba Perdóname, perdóname la piel, cada caricia Perdóname, me sentiré morir si no sonríes Abrázame, abrázame, abrázame porque al final ya ves He comprendido No me comportaré como una chiquitina sin motivos Perdóname, busque su amor quizás por olvidarte Para calmar está mi soledad entre sus brazos Tú sabes bien que siempre respiré por tu recuerdo Con todo lo que tú me has dado sin pedirme nada cambió Amor, me quedo llorando Porque yo te quise tanto Querido amor, un poco riendo, un poco llorando Hoy recuerdo los días de ayer Amor, esto se lo olvido Después de amar como niños Querido amor, tú sabes retengo Yo me hago el silencio Recordando los días de ayer Tengo motivo para llorar Hoy se agrande en mi plecho la soledad Yo te quiero, te quiero y nada es igual A los días de nuestro ayer Y si quisieras volver acá Yo daría tanto amor para comenzar Y robarle a la vida un sueño más Por los días de nuestro ayer Por los días de nuestro ayer Amor, me quedo llorando Porque yo te quise tanto Querido amor, un poco riendo, un poco llorando Hoy recuerdo los días de ayer Querido amor, tú sabes le tengo Yo me hago el silencio Recordando los días de ayer Báilalo suavecito ¡Lider Dance!